Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa favorito de los fines de semana, Una Mano por Guate a través de TN23. Todo noticias, por cierto, estamos ya en el contexto del Día del Niño y por ello le hemos preparado una emisión muy, pero muy especial. Así que lo invito a que nos acompañe en su programa favorito, Una Mano por Guate. Iniciamos. Una Mano por Guate. Que sin duda alguna es un verdadero testimonio de vida. Ella a su corta edad logró vencer el cáncer con la ayuda de sus familiares, de sus seres queridos y por supuesto a través de Una Mano por Guate le tenemos toda la historia. En el servicio de esta semana tenemos una historia muy alegre que contarle a todos nuestros televidentes. Y yo me encuentro acá con una amiga que tiene una historia que contar. Hola, me llamo Lisa, soy sobreviviente de cáncer. Desde 2021, cambios en el estado de ánimo de Lisa llamaron la atención de sus padres. Al visitar a los médicos recibieron la noticia que la pequeña padecía de leucemia. Me enseñó desde el día uno cómo ser fuerte y valiente, ¿verdad? Siempre vimos la quimioterapia muy positiva. Todos se lo pintamos positivo para que ella no la pasara tan mal, ¿verdad? Le conté historias de qué era lo que ella tenía para que lo tomara ella bonito. Entonces, ella lo miraba como un juego. Entonces, la primera quimioterapia era anaranjada. Y la primera vez que se la pusieron estaba re feliz porque su pipí salía anaranjado. Entonces, estaba emocionada y se mataba de la risa. Entonces, empezamos a ver todo ese proceso positivo y agradeciendo, ¿verdad? Que había un tratamiento y se lo podían cumplir. La familia vivió años de angustia en los hospitales, esperando la pronta recuperación de Lisa. Jaime, padre de la pequeña, al ver las necesidades que surgían en las familias que vivían el mismo proceso, decidió iniciar un emprendimiento que ayudaría a una institución que cuida de menores de edad en condiciones médicas delicadas. Cuando me doy cuenta que me gusta, porque me gusta mucho la granola que hago, después yo se la regalo a mis papás y después ellos me dicen que está muy rica. Después se la regalo a alguna que otra persona conocida, me dicen lo mismo. Entonces, yo digo, pues de pronto puede ser una bonita oportunidad para poder aprovechar y también apoyar un poco a la causa. Entonces, afortunadamente ahorita ya estamos vendiendo esta granola. También pedimos que si nos pueden apoyar en algún momento, si hay alguien que lo está viendo y lo puede vender al por mayor, que ya tenemos a un par de distribuidores que afortunadamente pues lo están haciendo, pues valdría la pena que también se sumaran para que pudieran apoyar a niños como Lisa. Lisa, una pequeña que ha demostrado valentía ante las adversidades de la vida, envía un mensaje especial a la población. Les diría que ustedes pueden lograrlo igual que yo, lo van a lograr muy pronto. ¿Y qué le dirías a tu familia que te estuvo apoyando? Les diría gracias por apoyarme, gracias por darme amor, gracias por todo. Lisa, tu familia ha iniciado pues un emprendimiento para poder apoyar a más niños. ¿De qué se trata? De muchas personas que me han apoyado por una fundación de niños porque queremos vender estas granolas para darles más, para que puedan, porque estas son para apoyar más niños con cáncer, igual que yo, o diferentes enfermedades. Sin duda alguna, una verdadera historia de lucha, de valor, de superación y también de la importancia del apoyo que tuvo pues esta niña por parte de su familia. Agradecemos a nuestra compañera María Los Fuentes, quien fue la encargada de realizar este reportaje especial para darnos a conocer la historia de Lisa, que por cierto, precisamente tenemos hoy dos invitados especiales aquí en Una Mano por Guate. Me acompaña Jaime y Lisa, el padre y la menor, quienes pues precisamente se dieron cita hoy acá en Una Mano por Guate. Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Gracias, Tienzi, igualmente. Feliz tarde. Hola, Lisa, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Contenta de estar acá? Ay, no, Lisa, estamos, mira, estamos en confianza. Aquí vamos a platicar y la vamos a pasar muy bien. Bueno, Jaime, iniciemos con ustedes. Sabemos que como padres de familia no quisiéramos que nada malo le pase a nuestros pequeños. Por favor, coméntenos, ¿cómo fue el proceso? Inicialmente fue un... ya fue a finales de abril de 2021 que la nena estaba presentando ya muchos signos de palidez. Estaba muy agotada, no se interesaba en lo que comúnmente un niño usualmente se puede interesar, en jugar, ¿no?, comer helados o algo por el estilo, una pizza. O sea, entonces, a ella, al ofrecerle esto, solo, pues, la miraba de una forma desinteresada, no, simplemente no le prestaba atención. Entre más ella pudiera estar sentada o acostada viendo tele con tal de no agitarse, para ella mejor. De vez en cuando, pues, mirábamos que tenía hemorragia nasal. Entonces, esto ya no era normal. Tuvimos que llevarla a la pediatra. Ella nos indica que teníamos que hacer exámenes de sangre. Y justamente, pues, poco tiempo después de estas pruebas, entramos a UNOP, que es la Unidad Nacional Oncológica Pediátrica, en donde allí ya se le hacen los diagnósticos específicos como para medir si tiene o no leucemia. Y justamente, pues, el diagnóstico fue positivo para leucemia. Y desde allí entonces fueron dos años, tres meses, que ella estuvo, pues, semana a semana lidiando con la quimioterapia. Muchos tipos de quimioterapia, dietas especiales, estar, pues, que alejarse de amistades, lamentablemente por temas de que, como también estaba en medio del COVID, no podía tener ninguna mascota, ni tampoco estar con peluches, o estar mucho tiempo en la calle. Entonces, sí, cuidados especiales muy específicos, que lamentablemente, pues, no eran del todo, llamémoslo así, cómodos. Como papá, como tú lo decías, no queremos que nada les pase. Y estarla viendo cómo se sometía día a día a una aguja, dos agujas, tres agujas, diariamente, en cualquier momento. Pero venía algún tema de una fiebre, o algún tema de digestivo, de diarreas. Básicamente son cosas que no esperas nunca o quisieras para tus hijos. Pero en este caso, pues, fueron dos años, no tenías que lidiar con eso en cualquier momento. Jaime, en este caso, ¿de dónde se sacan las fuerzas en ese momento? No solo para uno como padre o madre, sino también para que ellos no lo vean derrotado, como padre de familia, para darles o inyectarles esa fortaleza. Sí, afortunadamente, lo que me respecta el cuidado emocional es vital. Porque tú como papá lo ves de una forma catastrófica. Obviamente el niño lo va a ver también de esa forma. Afortunadamente, en el caso nuestro, su mamá fue quien fue la pilar emocional de los tres. Porque yo como papá, en mi afán de quererla defender a capa de espada, de cualquier cosa, de cualquier monstruo. En este caso, no poderlo hacer, no ser capaz de poderla proteger tan siquiera de algo o de una aguja. Entonces, yo estaba devastado. La mamá, por supuesto, también. Pero ella siempre mantuvo el objetivo adelante de ella. Entonces, en algún momento ella a mí me dice, mira, Jaime, o sea, componete. Y después vas a ver a Lisa. Porque si no, yo no te voy a dejar que la puedas ver. Porque yo era quien más estaba devastado, como te menciono. Y lamentablemente, ante esta postura emocional, pues obviamente eso le iba a generarle ansiedad o miedo a Lisa. Afortunadamente, eso nunca pasó. Porque en su momento, pues, tomamos ciertas posturas. La mamá estuvo 100% con la nena. Yo estuve en la parte de trabajo. Entonces, afortunadamente tuvimos esta oportunidad. Pero lamentablemente hay familias que no tienen esa oportunidad. Precisamente esos escenarios difíciles que uno puede observar en otras personas. Jaime, y en este caso, ¿cómo manejar la noticia con la niña? Porque de por sí es difícil para los padres. Pero ¿cómo transmitírsela a ellos? Sí, en primer lugar, creo que cuando nosotros como adultos se menciona la palabra cáncer, lo asociamos con muerte. Y yo creo que eso los niños tienen la gran ventaja. En la ventaja de ser ignorantes al tema, en definitiva, pues es como que te esté dando una enfermedad normal, entre comillas. Para la niña, por supuesto, para, en este caso, Lisa. Pero si nosotros, y fue algo que nunca nosotros tocamos el tema como tal. O sea, tal vez lo tocamos, pero nunca fue un punto como, mira, ¿entendés qué es esto? No quisimos empaparla del caso, porque si no, ella iba a lograr estar como nosotros de ansiosos o angustiados. Entonces, nos dimos a la tarea con la mamá de decir simplemente, pues, que ella estaba malita, que iba a pasar por un proceso, y que a veces iba a estar en el hospital, que a veces iba a estar en la casa, y que muchas veces iba a pasar por un tema de inyecciones o algo, pero hasta ahí. O sea, muy superficial. Supongo que si nosotros le hubiéramos empapado del tema, en definitiva, hubiera sido un mayor problema que tratar de carácter emocional. Entonces, mejor lo quisimos absorber nosotros y ya. Ya con el tiempo, por supuesto, ya cuando iba saliendo, íbamos bajando la guardia, algo por el estilo, allí ya se le fue explicando un poquito más. Pero sí, de primas a primeras, era un proceso normal para ella. Jaime, en este caso, usted nos comentaba que son al menos dos años y meses, los cuales tardó Lisa en vencer el cáncer. ¿Cómo fue este proceso también en relación a los cambios físicos que ella tuvo, verdad? Y también el poder explicarle esa situación. Sí, al principio, por eso fue que nos dimos la tarea de mencionarle muy superficialmente por lo que iba a pasar, pero no lo que estaba teniendo. Esto nos dio la chance a nosotros de prepararla como tal en las partes más visibles, más notorias que ella, obviamente, iba a darse cuenta. El pelo, por ejemplo, que de vez en cuando iba a tener náuseas de la nada o problemas digestivos o del por qué se le iba a estar inyectando comúnmente o por qué medicamentos a cada rato o por qué iba a tener que estar en el hospital. Entonces, como tal, nosotros nos dimos la tarea justamente a explicarle de qué iba a perder su pelito y de que sobre esto era normal, por eso yo me corto el pelo también, para que ella entendiera de que era algo totalmente normal. Superficialmente hablando, pues obviamente cuando ya íbamos a un supermercado o algún centro comercial o algo, pues sí, eso para muchos niños de la edad de Lisa era muy evidente porque se le quedaban viendo como... Y de pronto le preguntaban a sus papás, totalmente normal, pero para Lisa eso sí fue algo en donde se empezó a notar la diferencia porque estando en el hospital, ella estando entre las mismas cabecitas, peloncitas, pues obviamente era algo que ya estaba, era como estar en el colegio porque al final de cuentas ella hizo muchos amiguitos ahí, no hubo problema ahí, pero ya salir al mundo como tal, ahí era donde ella notaba que era diferente. Entonces afortunadamente la preparamos con mucho tiempo antes, el haberme rapado yo, con su tío también se rapa, también su abuelito se rapa, entonces eso para ella lo toma como parte del proceso, entonces simplemente la hizo ver, tal vez amortiguar más ese detalle. Bueno Jaime, vamos a continuar hablando con usted en un momento porque ahora quiero saber más de Lisa. A ver Lisa, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años, qué grande, ¿y en qué grado estás ya? De, del cole prepa. Uy, ya estás avanzando. A ver, me contabas fuera de cámaras que tenías amiguitos, ¿cuántos amiguitos tienes? Mmm, en el cole tengo como, todos son amables conmigo. Me contabas que eras como la consentida del grupito. Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo te tratan tus amigos? ¿Qué juegos tienen? Ah, como que siempre nos divertimos en las horas de descanso, recreo, de salida, muchas cosas. Y también juegan, Joey, ¿qué traías los muñequitos de Bluey? Que creo que también los padres que están en casa me entenderán, ¿qué niño no ha visto Bluey? Ah, no todos. ¿Verdad que no todos? Sí, bueno, sí los miramos, pero en el cole. Ah, en el cole, también miran caricaturas. Miramos. Bueno, Jaime, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Sí se podrán ver caricaturas en el cole? Sí. ¿O escondidas de los maestros? No, hombre, todos los días, cada vez en la hora de refa. Ah, en la hora de refa. A ver, y Melisa, ¿qué te gustaría ser cuando ya seas adulta? Veterinaria, los fines de semana bailarina. Ah, a ver, y veterinaria, cuéntame, porque me imagino que te gustan mucho los perritos, los gatitos. Me gustan todo tipo de animales y quiero ser amable, pero de lo que quiero prohibir son payasos y magos, porque ya sé que los usan solo para trucos y eso, no los tienen como mascotas. No, sí, tienes toda la razón. Tiene que tratarlos puros como nosotros. Tratarlos bien, son seres humanos, por supuesto. A ver, y bailarina, ¿por qué bailarina? Porque me encanta el ballet y hasta ya aprendí a levantar la pierna. Ah, ya sabes, levantar, bueno, eso ya es un avance. A ver, y Jaime no ha pensado en ponerle a estudiar ballet, o ya está estudiando. Que por el momento está en karate. ¿En karate? No, hombre, esta niña es de verdad una cajita de sorpresa. Sí, ya después la vamos a meter a danza. Ah, ¿y desde hace cuánto está en karate? Tiene ya cuatro meses de estar en karate. Ah, ya tienes un necesito. Ya me estoy acostumbrando. ¿Y si te gusta? Sí, está divertido. Bueno, es que aparte el karate les enseña mucha disciplina. Sí, el sensei es muy disciplinado con él. Y al final de cuentas la he enseñado bastante. A ver, Lisa, y cuéntame, en tus tiempos libres, cuando no hay escuela, cuando no estás con tus amigos, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, en tu casa. ¿Cómo jugar? Uno de mis amigos, que son vecinos que viven en mi misma colonia, o ver tele, o no sé, o jugar con mi perrita, o no sé, o dibujar, o ver videojuegos, o no sé. ¿Cómo se llama tu perrita? Se llama Campanita Dulcita Genita. Sí, la llamé. Qué gran nombre. Un solo son tres. Son tres nombres. ¿Cómo era, Campanita? Chiquito, tiene dos meses. Ay, mi vida, es un cachurrito. Sí, es hembra. Pero lo que sí es tremendo. Ah, ¿se come tus zapatos? No. Por fortuna. Agarra todo lo que no debería, papel, no sé, hasta molesta a uno, es como un chiquito. Hasta muerde. ¿De verdad? Sí, ya le he mordido más veces a mi papá que a mí. Ay, tan linda. Bueno, Lisa, Jaime, de verdad les agradezco mucho el haber, daste la oportunidad de estar acá, de aceptar la invitación de una mano por guate. Lisa, niña preciosa, yo espero que unos años logres ser lo que tú quieras, veterinaria, bailarina, lo que tú quieras, tienes un futuro prometedor. Jaime, felicidades por su lucha. Gracias, Nancy. Felicidades por su lucha, definitivamente son esos casos de padres ejemplares. Y de esta manera nosotros pues concluimos esta entrevista acá en una mano por guate. Sin embargo, continúe en sintonía porque tenemos más información, más de esas notas positivas para nuestro país. Bien, y en más información, un grupo de jóvenes, entre ellos varios artistas, realizaron una colecta cuyo fin es lograr precisamente dar ese apoyo a las personas de escasos recursos cuando así se requiera y también poder construirles una vivienda. Jóvenes entusiastas realizan colecta de dinero para lograr apoyar a personas de escasos recursos cuando así se requiera y poderles construir una vivienda de techo mínimo. La campaña pues se llama Reaccionar a la Realidad. Pues vamos a estar este 8, 9 y 10 en calles de Quetzaltenango, en distintos puntos, en lo cual pues van a haber varios voluntarios con unas alcancías como las que vemos acá para que las personas puedan apoyar. Pues contarles también, verdad, de que el día domingo vamos a tener lo que es nuestro cierre de colecta a través de un festival que también se denomina Reaccionar a la Realidad, lo cual pues vamos a tener diversos artistas invitados. Este trabajo se realiza de la mano de artistas quetzaltecos que apoyan esta causa. Pues los quiero invitar a partir de las 2 de la tarde aquí en el Parque del Calvario. Vamos a estar con 12 de nuestros artistas del colectivo, pues apoyando esta causa, como les digo, a partir de las 2 de la tarde hasta la noche nos vamos a quedar aquí para seguir recolectando y para hacer pues ya el cierre de esta gran colecta. Así que aquí los esperamos. La actividad se desarrolla este fin de semana en Quetzaltenango y la misma también se replica a nivel nacional. Bien, y hay más información en el departamento de Totonicapán. Cinco personas que han sido destacadas en la música y también los deportes fueron condecoradas. En el marco del aniversario de independencia, autoridades locales brindan reconocimiento a cinco totonicapenses que a lo largo de su trayectoria, ya sea deportiva o artística, han puesto en alto el nombre del departamento de Totonicapán. El reconocimiento fue entregado por las autoridades correspondientes. Dentro de los homenajeados se contó con la participación de Maritza Poncio, marchista olímpica, Hugo Carlos Josué Cabrera, ajedrecista, Darlene Belén Aguilar, seleccionada nacional de fútbol sub-15, Marimba Orquesta La Gran Manzana y grupo musical Dulce Banda. Pues que sigamos trabajando por nuestros sueños, hay muchas cosas difíciles, hay muchas caídas durante el camino, a veces no hay tiempo para estar con la familia, pero uno debe percibir sus sueños sin importar todo el sacrificio que debamos de poner, porque si nos ponemos a trabajar vamos a lograr nuestros objetivos. Hugo Carlos Josué Cabrera Alvarado. Pues quiero agradecer a la gobernación por estos recuerdos y por tomarse el tiempo de hacer esta actividad, muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias mi estimado, pues en primer lugar quiero agradecer a los medios de comunicación, como le dije hace un momento, ya que juegan un papel muy importante para la divulgación de lo que muchos tratamos de hacer, ¿verdad? Para Marimba Orquesta La Gran Manzana, pues es un privilegio haber recibido estos reconocimientos, pues nos sentimos halagados de que se nos tome en cuenta y que se reconozca, pues de una u otra forma, lo que nosotros fomentamos no solo a nivel nacional, sino internacionalmente también, lo que sabemos hacer a través de la música. Un reporte de Leopoldo Vázquez de Totonicapán. Y acá sí para finalizar le presentamos a continuación a una talentosa guatemalteca, hablamos de Gaby Moreno, quien continúa cosechando éxitos, y precisamente se ha dado a conocer que fue nominada para los Latin Grammy. Hoy es un día lleno de sol En mí toda la ilusión despertó Fácil es soñar e imaginar Y verás que nada nos detendrá Los reconocimientos no dejan de llegar para la guatemalteca, quien ha tenido grandes logros por sus producciones. Recientemente se dieron a conocer las nominaciones para la 24 edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla. Y Gaby Moreno recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum de Música Latina para Niños, por Cantando Juntos, un material discográfico que produjo con el proyecto infantil Zona Neón. Dicho proyecto tiene la finalidad de apoyar a la niñez en su bienestar y desarrollo, donde la guatemalteca fue productora y compositora del álbum, que trabajó para UNICEF y fue mezclado y masterizado por el también guatemalteco Juan Pablo Berreondo. El disco fue lanzado en 2022 y cuenta con 10 canciones, las cuales son interpretadas por niñas y niños que abordan temas relacionados con los derechos de la niñez, la buena nutrición y el cuidado del medio ambiente, entre otras. La producción discográfica fue distribuida a más de 12.000 niños y niñas menores de 4 años, incluyendo la participación de los músicos Yahaira Tuvaque en el piano, Pedro Tuvaque en el violín y los estudiantes de la Licenciatura de Composición y Producción Musical de la Universidad del Valle de Guatemala. Canta conmigo, juega, juega y seamos amigos, en un mundo nuevo a descubrir, cantando juntos. Bien, y para despedir esta emisión de Una Mano por Guate, quiero agradecerle nuevamente a nuestros invitados especiales, a Lisa y a Jaime, gracias porque también les cuento que disfrutaron del resto del programa con nosotros. Gracias por venir. Gracias. Muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Con permiso.